Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Jimmy Prieto y estamos en un nuevo Vídeo, en una nueva historia que os va A sacar a más de uno una sonrisa Sobre todo si veis el link Que hay en la fuente en la descripción Os vais a descojonar, y es que Le han enviado a un desarrollador de videojuegos Un montón de penes Como lo estáis escuchando Atentos porque no es una metáfora Le han mandado un montón de penes Ha sido el desarrollador Brenton Hooper, conocido en las redes como CCP Larkin Que trabaja en el famoso juego Online F-Online Que El otro día pues recibió Una sorpresa importante Y es que Pues bueno, parece ser que las últimas actualizaciones No han sido muy delagrado De los fans, pero eso No es motivo para que le ocurra lo que le ha ocurrido ¿No? Uno de sus fans Le ha enviado una caja A un post Lógicamente Postal Y bueno, él lo ha comentado en Reddit Describe él mismo Cómo funciona el sistema postal en Islandia Puesto que él es de Islandia Y la sorpresa que se ha llevado al recibir el mensaje de aduanas ¿No? Cuando recibes algo importado Las aduanas pues buscan una factura Y te obligan a pagar un impuesto especial Si quieres obtener lo que sea que hayas comprado O hayas recibido Si no encuentran la factura Que es lo normal Cuando te envían algo Sin que lo hayas comprado tú Lógicamente Te mandan una carta Para notificarte Que Que es lo que has recibido Entonces puedes pedirle Que abran el paquete por ti Si no estás seguro De lo que hay en su interior Imaginaos La cara que tendrían que poner La gente de aduanas Cuando abrieron la caja Y se encontraron Dos paquetes de gominola Con forma de penes Purpurina Confeti con forma de pene Y una nota en la que ponía Cómete una bolsa de penes Espectacular Y lo más increíble de todo Es que no es la primera vez Que le ocurre Dado que en el 2016 También le mandaron Una super polla De cartón En la tendrechera Fuente de la descripción Impresionante La verdad es que Internet No deja de sorprendernos A mi por lo menos Así que es literal Un desarrollador Recibe una bolsa llena de peres Literalísimo Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Estudios 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 Gracias por ver el video.